Compá, yo no soy metígula Creo que me tiré a paz Creo que me tiré a paz Compá, yo no soy metígula En medio del disco le di el look Que la mujer es mala Creo que me tiré a paz Creo que me tiré a paz Creo que me tiré a paz Alante estoy involucrado Creo que me tiré a paz Creo que me tiré a paz Compá, yo no soy metígula En medio del disco le di el look Que la mujer es mala